sean bienvenidos una vez más a turbo fauston yo soy chad y les doy la bienvenida a esta nueva sección que vamos a tener en el canal por primera vez tenemos este rando viernes donde vamos a tener jueguillos así de esos precisamente random de los cuales no les podemos sacar una historia como tal que cabe destacar que este juego si tiene una historia muchachos pero el gameplay es bastante repetitivo así es que por eso lo vamos a tener en esta sección de rando viernes muchachos la historia cuenta que es una nubecilla muchachos que quería buscar un lugar legendario donde las nubes podrían hacer de su vida un papalote muchachos podrían hacer lo que quieran mojar gente que un buen de cosas ya saben cosas de nubes así que agarró sus cositas y se embarcó una nueva aventura por el mundo hasta llegar a esa mística y fantástica y legendaria ciudad de seattle demonios donde nunca sale el sol así como en londres demonios muchachos así es que nos aventamos esta historia muchachos esta aventura demonios es es un juego parecido como lo que es este el del ganchito muchachos el de cómo se llamaba un title game no que era el del gancho así que aquí tenemos algo parecido muchachos somos una nubecita y nada más demonios muchachos alguna vez se imaginaron ser una nube de amor que se van a andar imaginando ahí me dijeron que empapara todos muchachos y aparte a la novia y al novio orele orele perros eso es una señal de diosito mojense que más tengo que hacer tirar o algo así estoy tratando hay un carnalito ya te vi no podrás escapar de tu destino porque me persigue la desgracia nubecita nubecita ayuda con un demonio puede que sólo sea un contenedor pero estos humanos no paran de prenderme fuego demonios podrías apagar los fuegos y darles una maldita lección a cambio te prometo sacarte unas fotos muy chulas en plena acción con el modo foto a caray fotógrafo el chingado contenedorcito de basura con el que modo foto apagó los incendios y empapó todas las manos ok dijo algo del modo foto y tal lo vemos ya lo pagué el carnalito a esta ya está feliz modo foto a la baraja mira nada más enfocar aquí eso eso aquí en la nubecita carambolas oh no besota vaya quién anda ahí una nube joven muchachos esta nube se ve que tiene sabiduría que tiene acá todo todas las respuestas de la vida tiene un bastón como el del maestro roshi debe de saber cosas que quien soy yo me llamo padre nube y soy una nube ancestral qué buena onda señor qué buena onda por usted enséñeme todo lo que pueda no yo existía cuando nacieron los memes antes de que nacieran los memes ajá bueno señor típico típica conversación de viejito así como así memes muchachos a poco no chavos es posible que te preguntes cómo una nube puede llevar sombrero a chinga tiene sombrero sólo tienes que entrar en la casa de las nubes venga prueba ok a ver personalicemos la nube o qué tranza a complementos complementa me muchacho sombreros a que bonito muchachos les parece les apetece que tengamos anotamos accesorios que tengamos un sombrero de copa a mí por mí está bien a mí me encanta la idea colores y oa yusei demonios una nube naranja pero un poquito toxicón a saben que muchachos el canal es azul y verde vamos a ponerle verdoso no inguesumais cara que demonios es eso dígame por favor que chingos o puedo dibujar mi carita muchachos haciéndose acabaron y no no se ve no se ve bien muchachos vamos a borrar esto que asco que asco no me gustó elimínalo elimínalo grosor a ver perfecto a ver unos de de así como de como loquito no algo así muchachos y así no se ve tristona demonios a ver ya sé ya sé muchachos ahí les va y les va espero no se saquen de onda verdad pero esto va a estar bueno ahí está hasta la que la canción nos quitaron ahora sí y así y así no esperense 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 me falta algo importante no creen pero pepepepe mi boca está abiertita y bien piche bonita guía eso hola soy goku como chingados no caramba o para más que linda soy más que está mejor hola soy krillin como chingados los clientes krillin la nube que dice de desierto protege la bomba azca gabón protege la bomba que no tengo agua o sea no tendría que apagarla o algo así esta madre es como el icon se llama que pero los mojo que ching así a mí los mojos y se van a su casa así como no no está es wey yo no yo no trabajo así mojado eh ustedes tal vez sí pero yo no ver te vas a maldita bombita loco chona y luego le cambiamos es que ya ya el estilo krillin ya no le queda está muy loca órale hijo de tu madre ya está caminando muy rápido está caminando muy rápido que tengo poca agua bueno no tengo bastante según este lado o hijo de tu madre se están mojando están mojando de acá de este lado no me preocupo pero aquí vienen un chingo como no si bien varios de este lado no 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 aléjense de mi bomba es mía yo la vi primero baja baja los ninjas con los autores a que se sabe que se les dio que se parece al counter strike muchachos no todos mojaditos mojaditos para su casa perros ya explota chingaditos y no basta para chingas o nubesita terrorista wings mirabas y que chingadas y avanzamos y nos dice que llegamos al pogo o lo que lo conocen como el slam muchachos consigue todos los puntos que puedas antes de que se te cabe el agua. Experimenta con diferentes formas de ganar los puntachos. O sea, sé que tengo... ¡Ah, caray! A ver... ¡Andrés! ¡Sáquese al demonio! ¡Órale! ¡Mójense todos a la banda! ¡Al demonio! ¡Todos ustedes, demonios! ¡Se acabó la fiesta! ¿Que qué? ¡Que se acabó la fiesta, muchachos! Aquí el chiste es mojar a estos carnales. Ya vi que tengo que descomponer. ¡Se fue la música! ¿Qué? ¡Qué una onda! ¿Quién sabe qué? ¡Ah! O sea, es generar puntos. ¡Chingas! Aquí la vida es un... ¡Ah! ¡Te me estás... ¡Ah! ¡Ya está mojado! ¡Ah! ¡Me tengo que mojar a todos, muchachos! ¡No están todos mojados! ¡Se me están acabando las aguas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya están todos mojaditos! ¡No! 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 ¿Quién no? Ahí está uno. Ahí está otro. Y ahí está el viejito este. Y creo que ya... ¡Ah! Tú estabas aquí paradito. ¡Hola, muchacho! ¿Acaso quieres empaparte? ¡Bum! ¡Chacalaca he hecho! Creo que ya no hay más por hacer, muchachos. El chiste era de hacer desmadre aquí y creo que lo logramos con creces de monstruo. ¡Abrele, cánese ya! ¡Cáense! ¡Se acabó! ¡Eso! ¡19 mil puntachos y me regalaron una guitarrita, muchachos! Vamos al almacén a ver qué rayos. ¿Qué tiene? ¿Qué puede ofrecernos? ¿Cómo? ¿Cómo que quémalo todo? ¡Soy una nube! ¿Quién entendieron? ¡Qué chingados! ¡Tengo agua! ¡Agua! ¡Apérate! A ver, esta madre es rellena, ¿no? Sí. Entonces, esas madres negras aguanten el... ¡Aguanten! 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 ¡Uuuh! Creo que ya sé... Sí, ya sé qué hacer. ¡Oh, hijos de su madre! Nada más alimentan mi maldito este... Esa maldita loquera, muchachos, que traigo de jugar con fuego, muchachos. Quien juega con fuego se quema, muchachos. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Mira el logo de Half-Life! ¡Qué chingados! Al parecer también tiene de dos que diez este... ¡Un esqueleto, demonios! ¿Alguien murió? ¡Oh, rayos! Al parecer tiene muchas, este... Referencias, muchachos, por ahí a los jueguillos. ¡Qué bueno, ¿no? Pues digo, está chido. Eso es lo que luego hacen los estudios los que están, este, nuevecillos, muchachos. Eso, ya lo pasamos. Que meten muchas, demasiadas referencias. Y luego por eso, pues, no se vuelve como divertido. Simplemente nada más estás ahí como escogiendo a ver qué rayos. Nos dejaron así y nos pusieron esa bandita que tranza. Mis letes sí me los puse yo, muchachos. Así que... ¡Ah, no! Justamente les estoy hablando de las malditas referencias y se rifan acá la chida. A ver, ¿qué chingados están que hacer? Ya ni escuché por andar haciendo que... ¿Qué chingados están que hacer? ¡Oh, por Dios! No me tienen... A ver, vírtebra. Es que no me muestran los objetivos. Supongo que tengo que entrar. A ver, voy a tratar de pegarle eso. Eso. ¿Estuvo bien? Creo que sí. Siempre en un juego que tengan linterna, muchachos, no te tienen que ver lo más seguro. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No! ¡Se los dije! ¡Se los dije cómo me vio! ¡Cómo me vio! Acá, Karon. Acá, aquí estás, aquí estás. ¡Oh, hijo de tu madre! Eso. Me vi en ya dos, no manches. Soy el peor espía de la vida. Aguado. Es que no, no me dicen qué tengo que hacer. ¡Oh, diablos! ¿Qué fue eso? ¿Qué, demonios? Así que apúrate, deja de estar haciéndote güey, básicamente, quiso decir ahí. ¿Qué, demonios? ¿Qué pasó? Paso, paso. ¡Ah, mira! Me llené de gasolina. ¿Me puedo incendiar un cabrón de estos? Espérate, espérate. Espía, espía. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No! Tengo que tener agua. ¿Y cómo chingados tengo agua? ¡Oh, mi Dios! Creo que no fue buena opción, muchachos, meternos en esta madre de petróleo, no sé qué carajos. ¿Cómo tengo? Es que no lo pude mojar. ¡Hola! ¿Cómo estás, muchachos? Tras que incendiarte, entonces. ¡Yeeh! ¡Jú, jú, jú! Espérate, no me veas, no me veas, que si no, me chiveo. Aguas. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Incéndiate, perro del mal! Eso es todo. Y ahora, ¿qué chingados? Es que me quitan los objetivos. ¿Qué carajos? Vamos a incendiar todo, chinga, su madre, muchachos. Y pa' luego es tarde. Vámonos, vale. Vámonos con todo. ¡Toma! ¡Sáquese al demonio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo lograste! Pero no acabé los... O sea, lo acabé. Pero no lo logré. ¡Ahí está! ¡Ah! Al final y eso es todo, demonios. Lo hiciste bien, Snake. Digo, este, nubecita. Lo hiciste muy bien. Dicen que detrás de todo héroe, muchachos, existe un villano. Un malo que quiere hacer las cosas a su modo y que quiere desaparecer al héroe de la... de la película, demonios. ¿Qué es eso de ahí arriba? Una nube tontorrona acercándose a mí. ¿Sabías que eres mi perdición? Te lo explicaré. Sin dilación. No sé qué rayos de dilación, pero lo va a explicar de ese modo. Atrapado en la lluvia con ocho años quedé y de ahí todo mi odio coseché. Con doce años a bañarme fui tras aquello. La ira me hizo fuerte en mí. Además, aprendí a rimar bien chingón. ¿Ok? Venga, doctor demonios. Es que también te rifaste acá el biche libro de doctor Zeus. Pasa por el cañón y empapa el generador que no se te acabe el agua y no recibas daño. Ok. Supongo que esas me pegan, ¿verdad? A ver. Vertebra. Oh, son descansores, muchachos. ¡Oh, hijo de estoy! ¡Oh, oh, oh! Pasé peraferra cerquita. Con permiso. Con permiso, muchachos. Seguramente esta madre acerca como una especie de deshidratador. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde va acá? ¡A eso! ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Santo, santo, santo nubecito! ¡Ahí está! ¡Ese, ese! ¡Ay, güey! ¡Aguien! ¡Eso! ¡Demonios! El santo de las nubes me vio y me dijo ¡Muchacho, tú tienes que vivir! Eres el héroe de esta película, demonios! ¡Menudo progreso estás consiguiendo, joven nube! ¡Oh, oh, oh! ¡Algún día serás tan grande como yo! ¿Sabías que algunas nubes tienen el poder del rayo? Seguro que te preguntarás si puedes aprender ese poder. ¡Claro! ¡Claro! Soy una nube, señor. Soy una nube. Si no lo sé, o sea... Ni siquiera me pueden llamar nube. Puedes comprarlos y puedes conseguir Cloud Box al intercambiar monedas trueno. Y las monedas trueno vienen en paquete de 12 que puedes comprar por solo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era broma, papaloi! ¡Era broma! Aquí no existen las monedas ni las microtransacciones. Para desbloquear el contenido solo tienes que jugar. A la vieja usanza, muchachos. A la vieja usanza. No hay nada de estar pagando. ¡Nada, muchachos! Que les comenté alguna vez está bien, está bien que de repente pagues acá unos pesukis para obtener algunas cositas extra. Pero ya que sean extra el juego, no que sean vitales para el juego. Ah, bueno. Ya eso es un debate de nunca acabar. Se ha desbloqueado habilidad rayo. Pruébala ahora. Pulsa. ¡Órale, hijos de su mouse! ¡Ven aquí! ¡Órale! ¡Órale! ¿Lo puedo matar? ¡Ah! ¿Dónde le doy? ¡Ah! Hasta el parecer no, muchachos. ¡Yep! Y así con todo nuestro poder, muchachos. Hemos llegado hasta la gran ciudad. Consigue todos los puntos que puedas dentro del límite de tiempo. Investiga las diferentes formas de ganar puntos. Ok. Pues supongo que mojándolos, ¿no? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Órale, perros! ¡Nada! ¿Qué? Ven aquí. Tú... ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! Esto está prohibido, muchachos. No se vale traer paraguas. ¡Mándale! Empapado doble. ¡Cómo no! Se me está acabando el agua. Espérate, espérate, espérate. Tú también. ¿Dónde vas? Aquí había agüita, ¿no? Perfecto, perfecto, chico. ¡Cómo no! ¡Eh! Pillado con sombrilla. Tú también, carro. Aquí hay un chingo de gente. Mira nada más. ¡Yuh! ¿Cuántos fueron? Como dos mil demonios. Cuatro mil puntachos. ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. 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 Venga acá. ¡Vámonos a hacer desmadre. ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Cuidado! Por aquí. ¡Préndele, préndele, muchachos! ¡Préndele! ¡Eso! ¡Y es que es! ¡No sé qué es eso! ¡Pero qué bonito se ve! ¡Uh! ¡Quítense, quítense, muchachos! ¡Quítense! ¡Que aquí se arman los chingadasos sabrosos! Aguado, aguado. Destruyendo todo. Me dijeron que destruyera cosas, muchachos. ¿Yo qué culpa tengo, eh? Pero no sé. Como que agarré la... ¡La...! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Que maté a alguien! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Totamente, totalmente! ¡Eso! ¡Ocho mil puntachos! ¡Eso es todo! De clasificación global. Si lo tuviera conectado, muchachos. Me hubiera dicho que sería el primer lugar del mundo, demonios. El pan, dice este carnalito. Marca a todos los humanos. Vuélcalo todo. ¡Márcalos! ¿Cómo que los marque? Ah, hijo. ¿Qué pedo con el pan? ¡Abaja la baraja! ¿Qué es eso? ¿Es una paloma? Pues toma, otro pancito. Un pan. No, pues... ¡Ah! ¡Mira nada más, demonios! Me hubieran dicho antes, carambón. Me hubieran dicho antes. ¡Órale, perro! Ahí le gusta. Le gusta ahí su pan con aderezo. Pues ahí les va, muchachos. Ahí les va. ¡Toma! ¡Toma! Estoy enfermo de poder, muchachos. Quien controla a las palomas controla el mundo. Demonios. Tiren todo. Tiren todo, muchachos. ¡Y un rayo! ¡Cómo no! Creo que maté a una paloma. ¡Pero no me importa, demonios! ¡Pollito chicken! ¿Qué rayos? A ver. Unbound Creation presenta... ¿Qué chingados es eso? ¿Ya no voy a ser nubecita? Yo creo que sí, ¿no? Están muy confundidos, amigos míos. ¡Ah! ¡Ya vi! ¿Qué les dije de las malditas referencias de Boris? ¿Es The Office o qué chingados? ¿Es The Office acaso? ¡Díganme! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está Jim? ¿Dónde está Jim? No está, mucho, puro viejito. ¿Qué chingados tengo que hacer? Empapa a todos los humanos. ¡Perfecto! No me digas dos veces porque esto lo tengo natural. Yo pensé que ya estaban olvidando del chingado este... De la nubecita, muchachos. Yo estoy aventando agua por donde sea. Alguien me falta, alguien me falta. Puedo olerlo. Puedo oler su miedo. ¿Dónde chingados estás? ¿Dónde estás? Dime, dime dónde estás, puedo olerte. Ah, mira, ahí está la engrapadora en la gelatina. Qué buena onda. Les digo que se mueren a referencia estos güeyes. Aguado, ¿dónde estás? Puedo oler tu miedo. ¡Puedo oler tu miedo! ¡Te lo dije! Aquí estás, perro. ¡Ah, un rayo también! Episodio 2. En el que la nube hace café y se lo lleva a todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! Es una sitcom ahora, muchachos. ¡Qué chingados! ¿Dónde está la cafetería? Muchachos. Esto es como que ya... Ah, ya había algo murburjeando ahí. ¡Eso! ¡Cafecito, muchachos! ¿Para acá puedo ir? ¡Buenas! ¡Hola! Voy a rellenar su café. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¡Perfecto! ¡Perfectibirips! ¡Café para todos! Está en la cabeza también como chingando café calientito. Para que ahí se acomoden los pelos perfectamente. Nada más. ¡Muchas entregas chingonas de cabalquea y otra taza! ¡Perfecto! ¡Café cibirips para todos! Solamente había descafeinado. ¡No hay problema! ¡Ey! ¡Ey! ¡George! Ya te serví tu café ahí. ¿Qué pasó, mi buen Billy? ¡Ahí te va! ¡Eso! ¡Cafecito para que entre chingón! ¡Muchacho! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Cómo está? ¿Trae su café? ¡Ahí está! ¡Ahí le dejo su café! Y a usted también para que se me despierte, chingón o no. A ver. Este es Jeremy. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Demonios! ¡Entregué el café perfectamente, muchachos! Y pasamos al episodio 3 en el que la nube hace tropezar a un empleado con Chili. Les digo que las referencias están fuera de control. ¡Qué le doy un chingón! ¡Hora, hijo de su madre! ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! Y te voy a mojar también, ¿por qué chingados no? Para que la humillación sea completa. El que la nube provoca un incendio. Episodio 4. Muchachos, esto parece ser, por la gravedad del asunto, parece ser fin de temporada, muchachos. Yo que a ustedes me quedaba aquí para ver si sí es cierto, ¿verdad? ¿Y qué chingas? ¿Cómo incendio? ¡Ah! Espérame, aquí está cayendo algo. Verte, bro, muchachos. Tengo miedo de hacer aquí un desmadre, pero vamos a hacer que... Con el pastel, chingos, mamá, eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí se va a armar un desmadre. Voy a tratar de que nadie salga herido, ¿eh? Muchachos, estas cosas son hechas por un profesional. ¡Nubecita profesional! No la repliquen en casa, por favor. ¡Se está incendiando, güey! ¡Se está incendiando! ¡Salta de aquí, demonios! ¡Huyan todos! ¡Huyan todos! ¡Dicen que una nube por ahí anduvo incendiando gente! ¡Corran! ¡Corran! ¡Quiten esta cosa de ahí! ¡Fin, muchachos! Les dije, final temporada se quedó buenísima. Yo que ustedes me quedaba, demonios. Ya llegamos, muchachos, después de esa, este, bonita temporada cómica, muchachos. Pasamos a este lugar que se ve bastante lúgubre, bastante asqueroso. Nube silenciosa. ¡Ay, Dios mío! Acércate sigilosamente a los humanos y asústalos. ¡Que no te vean! ¡Ay, güey! Es difícil de ver, más bien de pasar desapercibido. Si tengo una palomita en la cabeza. ¡Oye, tú págate! ¡Eres muy fea! Aguas, aguas. No hay nadie. ¡Echenme aguas! ¡Uy, güey! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Shh! ¡Uy, güey! No lo veo, no lo veo. ¿Dónde estás, cabrón? ¡No voltees! ¡Órale, hijo de su madre! ¡Uy! Le saqueó, pero un buen susto, muchachos. Hasta dejó la lamparita y se echó a correr. ¡Ay! ¡Oh! ¿Vieron esa reacción? ¡Árale, perro! Y nada más su corazoncito. Esto es como, como, como la parte de ser el... ¡No! 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 ¡Me dio! Ese, güey, volteó al mero momento, ¿eh? Se vio hábil, se vio hábil, muchachos. Pero, la neta, yo creo que andaba de tramposones. ¡Órale! Yo creo que andaba de tramposones, muchachos, porque de repente volteó muy rápido. Como que ya sabía que yo andaba ahí, ¿eh? Eso no me gusta, eso no me agrada que haga trampa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, güey! Casi me ve. Les decía hace rato que era como ser el asesino en la película, muchachos. ¿No creen? De repente así como... ¡Ay, cañaca! Verte, pues hay dos, ¿o qué chingados? ¡Ah, sí, sí había dos! ¡Uy, güey! ¡No! 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 ¡Me encerraron! ¡Oh! ¡Adiós, Nicanor! ¡Adiós, Nicanor! ¡Uy, es que no... Este pedo que no se mueva la cámara es un pedo... ¡Uy! ¡Mucho madre! ¡Ah, ya vi al otro! ¡Ya vi al otro, muchachos! Aquí está bien. ¡Mójate también, por güey! ¡Jijiji! Aguado, aguado. No voltees, no voltees, cabrón. ¡No voltees! ¡Órale, perro! ¡Y te mojo, por feo! Por mugroso. Aguado, ahí viene, viene, viene. ¡No le digas nada a tú, chismoso! ¡Órale, perro! Tú también. Muchachos, los ando espantando y mojando a la vez para que piensen que se miaron y sea más humillante cuando los encuentren. Somos unos malos. Nos hubiéramos cambiado la carita, muchachos. Porque como ando muy feliz, ando muy Krillin Roshi y como que el chiste era que aquí tiene cara como de... No, es más fea. O sea, saqu, saqu, saqu sus dos, que no den gusto, muchachos. ¿No creen? ¡Órale! Vieron cómo, cómo. No, mami, muchacho. No quisiera estar en su lugar. Aguas, 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 aguas. aguas demonios aquí casi me topan en casi me tuercen y en sus telwey ya estás usted te mojo para reconocerte porque no sé si qué pedo ya te vi ya te vi hay que acercarnos lentamente sigilosamente o hay dos y dos y dos y dos y había mojado es ya ver si sirve mojarlos los identificó a los cabrones aquí hay otra persona que otra personita si había dos me estaban emboscando mucho pero no les sirvió claro no les sirvió para nada no digas nada chiste quieto cabrón buenas demonios de buenos cuantos me faltan ya dice dos más muchachos aquí estoy aquí estoy aquí en la falta uno falta o no cuidado con los repángalos es aguado por aquí salí no oh mi dios falta alguien y no lo veo dónde estás muchacho sal a jugar soy la nubecita no te voy a hacer nada las nubecitas podemos ver todo bueno en este caso no porque no está no estoy viendo ni madres pero hay que hacerles pensar que sí muchachos si no imagínense a ver no me falta un cabrón pero dónde hubo aguado aguado gané gané hay que mojar todas las cajas y que se va todo y aquí termina nuestro viaje muchachos enfrentándonos una vez más al maloso muchachos esta fiesta está saliendo genial y puedo presumir que mi bronceado está brutal muchachos el doctor sequía es un crack mis huéspedes comentarán les digo que este güey leía doctor se usa cada rato rima con todo el carnal eh venga venga yo tengo que vencerte doctor sequía acá es que dice a ver pp agua 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 le chingados la fiesta al doctor sequía que no se acabe el agua no recibas daño 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 de que chingo o hijo de tu madre a esta muchachos estamos causando un tremendo a alboroto aquí el chistera está siguiendo esa madre aguado echarle un rayito aquí no voy voy me pegaron si no se me acabó el agua que chingas pasó ni vi si me pegaron creo a ver te tengo que ver si quien me dio ya qué hora es que me quedé paradito con razón muchas con razón demonios pero bueno va a ser un trago semidulce un poquito amargo como terminaremos este vídeo pero la verdad del juego está muy bueno muchachos es algo nuevo vamos a tener este tipo de jueguillos cada semana les digo son buenos juegos tienen historia algunos pero son repetitivos hasta el cansancio simplemente tienes que seguir mojando seguir haciendo y la verdad es algo como como está bueno está bueno mucho se los recomiendo para que se pasen aquí un rato el juego al parecer hace rato me di la vuelta y está bastante larguito tienes que hacer muchas cosas de perros y con este desmadre muchachos terminamos este primer rando viernes que estuvo buenísimo muchacha abriendo con un bonito juego abriendo con toda la bandita irá destruyendo todo demonios muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este vídeo si algo lo más mínimo les gustó si tienes un jueguillo ahí que me quiera recomendar y que podamos conseguir sobre todo muchachos ahí déjalo en los comentarios y le damos acá un este un repasón no a fondo pero un repasón aquí en el canal muchachos así es que yo me despido cuídense mucho que tengan bonito fin de semana yo me voy yo soy chad bye